¿Qué es el sindicato? 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 A cambio de ello nos va a hacer el deserrojamiento y el cambio de suelo de donde estamos hoy. Y posteriormente para el próximo año hay un compromiso, creo que el señor alcalde es uno de los hombres que siempre cumple con lo que ofrece, un compromiso de la construcción de las salas de velaciones en las calles, Equito y Cotapaxi. Estos trabajos, primeramente de demolición, ¿cuánto demorará? Bueno, esperemos de que la devolución estemos terminando hasta el 2025 de septiembre y el cambio de suelo aspiramos de que todo, definitivamente todo, se termine en el mes de octubre y así para que en el mes de noviembre, si Dios permite, ya continuemos con la construcción. Este trabajo hay que previamente estar coordinado con la policía para que el tránsito por estas calles sea de manera ordenada porque también hay un obstáculo en cuanto a los trabajos. Así es, ustedes saben que hay que dar cumplimiento a lo que dicen las ordenanzas municipales y hay que cumplir para no tener problemas. Todo se ha hecho bajo coordinación con el municipio, con la comisaría municipal y lógicamente con coordinación con la policía nacional. ¿Este edificio ha tenido una vida útil de cuántos años? El primero, que todavía está en pie, ese tiene más de 60 años de vida útil. El segundo, el que hemos demolido, ese tenía una vida útil por allá de 42, 44 años. ¿La primera planta, cuándo más o menos empiezan ustedes ya a culminar? Esperemos que el sótano, que es lo principal que vamos a hacer para, lógicamente, las bases. Esperemos que en el mes de noviembre y diciembre ya estemos en plena ejecución de la obra. Don Rodolfo, ¿cómo asume esta responsabilidad? Porque es un desafío que nadie de los presidentes ha querido asumir, tomarlo, ¿no? Y usted lo ha tomado de muy buena forma y ya se han comenzado hoy los trabajos. Bueno, agradeciendo primero a los socios de bases, quienes son los que toman la decisión. La máxima autoridad de un organismo como el nuestro, el sindicato, es la Asamblea General. Y pues se ha tenido la suficiente interés de poner, plantear y ellos en resolver. Entonces, para mí, a más de un trabajo que siempre me ha gustado en mi vida, en algunas instituciones donde he estado, he demostrado el afán y el sí de que algo quede, no porque mañana le recuerden a uno, sino que porque la comodidad del socio tiene que cambiar. Y esto va a ser no solamente comodidad, sino será un modo de vivir de la institución, que se entienda bien, que no es solamente en pensando de qué se le va a dar al socio, sino en la institución que debe seguir viviendo. Porque no las instituciones se terminan cuando fallece el socio o cuando se separan. Las instituciones tienen que seguir adelante, tiene que haber un sindicato para defensa de clase. No solamente tiene que ser un sindicato para el beneficio que debe dar al socio, sino más bien para el apoyo mutuo que debemos tener todos los choferes que nos sentimos el verdadero sindicalismo. Y esa ha sido siempre, siempre mi idea, de que el sindicalismo para defensa tiene que existir. Y es por eso que nosotros, en el actual Consejo Directivo, nos hemos empeñado en hacer frente para esta construcción. Hace años esta obra iniciada por ustedes, una construcción de acorde con los tiempos. Hoy se prevé construir una nueva edificación. ¿Cuál será esa edificación que aporte al ornato de la ciudad? Debe ser, si no, lógicamente hubiésemos pedido la restauración. ¿O qué nos dejen hacer al frente unos cuantos locales solamente pensando en la situación económica? Esto he manifestado en algunas ocasiones que me han brindado la oportunidad, los medios de comunicación, los socios. Es decir, el sector Lallé es el inicio del casco comercial. El sector Lallé, que fue hace 40, 50 años el final del pueblo del Puyo, donde quiere el control de una bomba de gasolina, ha cambiado las cosas. Y hoy debemos cambiar todo. El ornato de esta bella ciudad que nos ha cogido debe cambiar. ¿Pero cómo? Construyendo edificios que estén de acuerdo al momento. Acá no hay un parqueadero, por decir, a donde que los ciudadanos que llegan o los propios de aquí deban guardar sus vehículos con seguridad. Tienen que tener a dónde partir dejando su vehículo. Acá mismo hay un centro comercial que está pensado construir. ¿Y qué más? Las calles Eslao Marín, la Atahualpa, la 9 de octubre, la 27 de febrero, la Villa Mil, no hay por la parada de los compañeros taxistas. No tienen dónde dejar, tengan dónde poner sus vehículos para desplazarse a los bancos. Está el Banco de Fomento, Banco Internacional, la CAPE, la Mujurruna, la empresa eléctrica, CNT. Por Dios, están concentradas las instituciones y no tienen dónde dejar sus vehículos. Y con eso es a dónde quiere llegar el sindicato el apoyo para la total comodidad de los que vivimos en el Cuyo y el cambio de la cara de nuestro casco comercial. Este lugar ha sido una especie de multiuso, sala de velaciones. Anteriormente existía la radio Pastaza. También vemos este espacio donde funcionaban las canchas de boli. Muchas personas que han hecho uso de este lugar, han sido para un corte en la sustancia. ¿Qué es el día de la causa? Yo entiendo la nostalgia que debe haber. Y en los socios mismos, algunos han dicho, me da pena de verle moler el servicio. Pero de eso no vamos a vivir mañana. Yo sé que algunos señores juzgadores que nada tenían que ver con el sindicato han vertido epítetos que lógicamente no hay que hacer mucho caso. Porque estaban enseñados a lo mejor el negociado que llamaban acá. Pero de decir que el beneficio, a más de que el deporte, yo estoy totalmente de acuerdo y a favor. Pero hay dónde hacer deporte. La ciudad de El Puyo tiene suficientemente canchas para hacer deporte, lo que es boli, vas, bebindo. Por Dios, aquí las autoridades sí se han preocupado, como el sindicato, uno de los primeros que se preocupó. El sindicato siempre ha estado con la ciudadanía y ha sido parte del crecimiento, lo que es, con la sala de redacción, beneficio social, para toda la ciudad y la provincia de El Puyo en cada término. Lo que es la sala de sesiones. Aquí en esta sala se han reunido muchos personajes, se han tomado muchas decisiones a favor de la provincia. Me acuerdo la primera sesión que hubo para el canal de televisión 10, donde se tomó las decisiones aquí, con el aporte también económico del sindicato. Y eso puede cualquiera testificar, de que el sindicato ha sido parte del crecimiento de nuestra ciudad. ¡Gracias!